Hola chicas, bueno estoy acá en el backstage del bath que la verdad me encanta, lo re disfruto quizás un poco más que los desfiles me van a matar por lo que estoy diciendo hoy me puse una chaqueta chanel que me parece que es un clásico, es eterna, la puedes usar con todo con un jean, con un short, con todo, te compras una y la vas a usar toda tu vida y después bueno la vas lookeando con diferentes outfits o pasiones que tengas de uso la tengo combinada con un palazo, van para todo tipo de cuerpo yo sé lo que te digo, esta chaqueta es lo más, la vas a usar siempre